5 animales considerados algunos de los más letales del mundo. Mosquito, género, anofeles, aedes y culex. Aunque no lo creas, el mosquito es el animal más letal del mundo debido a su capacidad para transmitir enfermedades como el paludismo, malaria, el dengue, el virus del zika y la fiebre amarilla. Estas enfermedades causan millones de muertes cada año. Serpiente de cascabel. La serpiente de cascabel es una de las serpientes venenosas más peligrosas. Su veneno neurotóxico puede causar daño en los tejidos y órganos, y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Escorpión, género, androctonas, centruroides y titius. Algunas especies de escorpiones son extremadamente venenosas. Su veneno puede afectar el sistema nervioso y cardiovascular de sus víctimas y, en casos graves, puede causar la muerte. Hipopótamo. Aunque parezcan animales pacíficos, los hipopótamos son responsables de muchas muertes en África. Son agresivos y territoriales, y pueden atacar a humanos que se acerquen a ellos. Su tamaño y fuerza los convierten en animales mortales en encuentros cercanos. Cocodrilo de agua salada. El cocodrilo de agua salada, también conocido como cocodrilo marino, es el reptil más grande y el depredador más temible de los manglares y estuarios del sudeste asiático y Australia. Es conocido por atacar y arrastrar a sus presas hacia el agua, donde las ahoga y consume. Es importante tener en cuenta que la letalidad de un animal puede variar según diferentes factores, como el comportamiento, la interacción con los humanos y la disponibilidad de tratamiento médico en caso de envenenamiento o ataque.